Qué tal mis amigos, hoy aquí en Sin Cadena venimos con dos noticias bastante importantes La primera, tendremos que hablar de Richard Carapaz y su próximo reto en las carreras en Europa para llegar a punto al Giro Italia que es su gran objetivo en este 2022 Ya el corredor ha confirmado la carrera y pues tenemos que hablar un poco de lo que va a ser y cuándo empezará la próxima competencia para que todos estemos muy al pendientes Y la segunda noticia también que es bastante importante que tenemos que resaltar es que hace unos días una entrevista a Egan Bernal, una de las revistas de semana un importante medio de comunicación aquí en Colombia en el cual han hablado y le han preguntado prácticamente si él cree que podrá volver al mismo nivel en el que estaba antes de tener ese terrible accidente pues tenemos que tocar esos dos temas interesantes así que sin nada más que añadir comencemos de una vez con la primera noticia Cuando hablamos de Richard Carapaz para este campeonato nacional que pasó sabemos que había hecho grandes resultados con una medalla de oro en la modalidad de la contrarreloj demostrando que sus piernas están a otro nivel a comparación del nivel de Ecuador y luego en la ruta nos hemos dado cuenta que ha hecho una plata importante luego de bastantes cosas que le pasaron sobre la carretera sabemos que tuvo un pinchazo de desperfectos mecánicos que tuvo que tirar prácticamente casi todo el tiempo del pelotón y que luego pues no pudo o no le alcanzó para el remate pero se hizo con una excelente posición en un segundo lugar muy interesante así que bien con dos medallas de plata pero ¿cuál es el próximo reto que sigue para el corredor de Carchi? pues viene una de las grandes carreras ahora sí como dice por ahí el dicho viene el reto importante de la temporada viene el test de antes de llegar al Giro de Italia y es que llega una carrera que sí es de las grandes que sí es de las World Tour y es que llega al antirreino adriático que es el próximo gran test que tendrá el corredor Richard Carapaz que se hará allí en Italia y comenzará muy pendientes el 7 de marzo esta carrera dura más o menos entre 6 y 7 días de competencia es una carrera de una semana que trae muchísimo pero muchísimo nivel así que tenemos que estar muy al pendiente es porque ya han confirmado varios corredores que también van a estar presentes aún no sabemos cuál va a ser el equipo que va a acompañar a Richard Carapaz pero lo que sí sabemos es que el corredor de Carchi viene con muchísima motivación luego de ese campeonato nacional y pues estará presente allí algo importante que tenemos que decir es que el corredor de Carchi se presentará al campeonato a este atirreino adriático luego del campeonato nacional luego de haber corrido Tour de la Provence no tuvo una buena suerte gracias a esa carrera en la tercera etapa y luego de haber corrido también la siguiente competencia también tuvo que retirarse por los problemas del COVID-19 entonces ya llega a este test importante creo yo que él mismo lo dijo el campeonato nacional era preparación para su temporada él no lo tomó para nada como recocha él no lo tomó como un entrenamiento sino como preparación prácticamente él mismo lo dijo correr en una altura como la de Quito correr con esos corredores tan fuertes ecuatorianos ese nivel que prácticamente también es muy alto y que es muy complicado correr a ese nivel pues sabemos que Quito está más o menos a 2.400 metros sobre el nivel del mar entonces él cogió todo esto como preparación para poder llegar fuerte a Europa lo que ya creemos aquí en Sincadena es que ya el corredor se encuentra en Europa o por lo menos ya tiene que estar a punto de viajar pues ya en 7 de marzo tendrá que presentarse el atirreino adriático que es otra de las carreras más importantes de la temporada creo yo que allí si los equipos World Tour tienen que empezar a marcar resultados tienen que empezar a marcar ese territorio tienen que empezar a dar ese salto de calidad a comparación de los equipos pro-continentales como el equipo de la Arkea pues en estas carreras si suman demasiados puntos UCI que son los puntos que todos los equipos pelean para luego al final de la temporada marcarse como los mejores equipos que puedan conseguir mejores patrocinadores que puedan conseguir mejores marcas que se integren a colaborar con ellos que se puedan conseguir mejores contratos para poder contratar aún así más a mejores corredores y para poder fortalecer sus equipos entonces estas carreras que vienen que si dan demasiados puntos UCI son bastante pero bastante importante para los corredores entonces este va a ser uno de los primeros objetivos clave creo yo que este si va a ser el test ideal para ver a Richard Carapaz allí no va a estar solo como en el campeonato nacional allí no va a estar con otra mentalidad más sino con no vendrá con una mentalidad de hacer un resultado sino allí si tiene que venir con muchísimo nivel por lo menos tendrá que llegar con un 80 o 90% de su capacidad pues ya el Giro de Italia prácticamente está a la vuelta de la esquina y tiene que estar bien preparado para estas competencias pues allí llega tocan varios puntos importantes la confianza que tendrá el corredor en esta competencia la confianza a la que llega a correr también tiene que tener muy pero muy en cuenta los entrenamientos que ha hecho y el test o el nivel de forma en el que llegue a la Tierra en lo aerático pues sabemos que estas carreras a pesar de que son preparación muy pero muy interesante y muy importante para los corredores también llegan a ese test o a ese punto de saber en qué momento cómo están con sus rivales porque creo yo que alguno de los dos es lo bueno si no estoy mal creo que es Primo Roglic el que también estará en la Tierra en lo aerático así que ya piensan a medirse con los mejores sabemos que Primo Roglic tanto Pogacar que ya se midió hoy en el UBA de Tour en esa contrarreloj con los más grandes del mundo pues sabemos que estaba corredores como Filippo Gana y el mismo Bezeguer que son dos hombres bastante pero bastante importantes pues el es lo bueno demostró muchísimas capacidades pues apenas ha perdido 18 segundos con el ganador de la competencia que fue Bezeguer y fue perdió también como 11 segundos con el corredor Filippo Gana que es de esos importantes corredores la contrarreloj sé que no era tan larga pero siempre tenía sus kilómetros de distancia y no ha perdido mucho tiempo con los grandes sprinters prácticamente ha quedado en un cuarto lugar muy pero muy interesante tan solo también detrás del mismo Tom Dumoulin que también se ha marcado otra crono espectacular entonces los grandes nombres ya empezaron a marcar terreno los grandes nombres ya empezaron a poner su punto ahí en la mira ya empezaron a poner ese punto en el mapa demostrando que son de los mejores que están para esta temporada ya Pogacar lo hizo Nayron las carreras de una semana ya lo está haciendo el mismo Richard Carapaz lo marcó en el campeonato nacional de Ecuador y también lo ha marcado un poco en las carreras pequeñas aunque todavía no ha demostrado ese plus que tiene que marcar Miguel Ángel López también ya lo marcó el mismo Daniel Felipe Martínez ya lo marcó en la vuelta al Garbe el mismo Sergio Higuita también ya lo marcó en la vuelta al Garbe entonces los grandes corredores que tenemos para esta temporada ya han venido marcando poco a poco su punto y yo creo que ya es el momento de que Richard Carapaz marque ese punto de comienzo de temporada que empiece a dar esa vuelta a la temporada y empiece a marcar resultados espléndidos para empezar a poner presión sobre sus rivales como lo están haciendo los demás corredores también nos falta ver un poco a Primo Roglic cómo va a llegar también no lo hemos visto aún competir a su máximo nivel esta temporada pero lo que sí sabemos es que también llegará muy fuerte pues sabemos que la contrarreloj le favorece mucho al correr el noveno así que pendientes todos el 7 de marzo con Richard Carapaz en la tierra y no adriático para ver qué sorpresas nos encontramos les estaré trayendo las noticias de cuál equipo lo acompañará unos días más adelante cuando el líder el granadero lo confirme pero ya está cerca la noticia y pasando un poco a la segunda noticia lo de Edgar Bernal es que hace apenas unos días lo han hecho una entrevista al importante medio de comunicación la revista Semana aquí en Colombia en la cual le han preguntado al corredor colombiano que si cree que él volverá a tener ese nivel que tenía antes de tener el durísimo accidente y él ha contestado sinceramente lo que él piensa prácticamente lo que el corredor colombiano es que si es difícil llegar a un alto nivel como para ganar un Tour de Francia sin ningún accidente ahora él cree que será completamente mucho más difícil poder volver a llegar a ese nivel teniendo un accidente como el que tuvo encima recordemos que este corredor tuvo muchísimas fracturas desde Femur costillas vértebras en su columna y pues demasiados huesos rotos más como en la rodilla entonces es bastante complicado llegar a ese nivel en el que estaba y ahora tendrá que tener más o menos reposo de por ahí 6, 7, 8 hasta un año de espera para poder volver a estar a volver a montar por lo menos en bicicleta que es ya un milagro que se haya salvado él mismo lo ha hecho en la entrevista el 95% de probabilidades de que muriera era alto y pues solo tenía ese 5% ahí y el corredor colombiano pues se encuentra allí presente es un guerrero es un luchador pues no ha perdido la esperanza de volver a subir a la bicicleta Lino Granadiers ha estado encima al corredor colombiano le ha dejado claro que tiene total apoyo de él y que esperan que vuelva pronto él mismo también lo dijo espero volver pronto a las competencias no sé en qué nivel vaya a llegar no sé si llegará a mi tope otra vez como anteriormente lo hacía pero lo que sí les aseguro es que voy a estar encima de la bicicleta y me voy a esforzar muchísimo pues ahorita me estoy esforzando de más para llegar a ese modelo y para poderme recuperar bastante rápido dice que está tomando fisioterapias que está tomando todos esos requerimientos que le pide la clínica todos los días se está tratando de hacerlo para poder mejorar muy rápido su nivel y poder tratar de volver sobre la bicicleta pero sabemos que esto es bastante complicado sabemos que este corredor colombiano era de los favoritos para esta temporada y ahora simplemente tenemos que esperar si se logra recuperar de manera importante rápidamente por lo menos así sea un año que se demore tratando de volver sobre la bicicleta pero lo único que nos espera o que les mandamos a Egan son mensajes de muchísimo apoyo porque es un guerrero haber aguantado semejante golpe y estar ahora con ganas de volver sobre la bicicleta con ganas de volver a ese nivel pues él era uno de los pocos corredores que se creía podía darle pelea a los dos eslovenos así que esperamos a Egan muy fuerte para la temporada de 2023 vamos a ver si alcanza a llegar en óptimas condiciones estas fueron las dos noticias del día espero les haya gustado dejen su me gusta suscríbete al canal que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video